El auditorio de la reforma está colapsado y necesitamos repararlo, completamente colapsado. Nunca le hicieron ninguna reparación, rehabilitación en muchos gobiernos, no sé desde cuándo. Pero es un lugar muy pequeño como para pensar que ahí se instale el auditorio, el relicario. Cuando hablan del relicario, ¿en qué están pensando? En el lugar donde está el auditorio de la reforma o en otro lugar. Nada más así como que les doy elementos. ¿Verdad que sí? ¿Qué otra pregunta de este niño?